Es muy importante poder ver aquello que en algún momento habíamos prometido y nos lo habíamos comprometido, ver que se está transformando en una realidad. Hoy ya estamos en pleno proceso de ejecución, en una obra de vías con una inversión superior a los 1.100 millones de pesos. Como ustedes saben, este es un proceso integral de recuperación del sistema ferroviario decidido por la Presidenta de la República, que incluye no solamente pasajeros, sino también carga. Nosotros vamos a estar llegando a fin de año, ya con los trenes cero kilómetros. Son trenes de última generación en materia de seguridad, en materia de comodidad. Trenes que por otra parte ya están en la Argentina y se está capacitando al personal que los va a conducir. Ustedes saben que también estamos trabajando, por ejemplo, en la curva de Chascomús, que es una obra prometida y comenzada ya por 1987 por el doctor Alfonsín y que nunca se terminó de concretar, que nos va a permitir evitar 17 pasos a nivel, lo que va a mejorar la seguridad de la ciudad y, por supuesto, la seguridad del servicio del tren. Así que nosotros vamos a estar llegando a fin de año ya con los trenes cero kilómetros, prestando este servicio a la ciudad de Mar del Plata.